¿En serio creías que iba a formar equipo con un vulgar aficionado como tú? ¿Qué dices? ¿Cómo que un vulgar aficionado? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? No soy ningún aficionado y pagarás por esta felonía. ¡Trendón! ¡Fuera! No se puede atacar desde fuera. Como se vuelva a repetir, os eliminaremos. Sexto Universo. ¡Es seguro que no se volverá a repetir perdón!